Hola, buenas a todos, soy R. Dracoin, juguemos a Prison Architect, volvemos a este juegazo, como digo siempre, y hoy volvemos, puesto que voy a comentar algunas de las últimas alfas que han ido subiendo. El último vídeo de la alfa que hice fue de la 21, y era sobre temas de adicciones, de drogas y demás, temas de contrabando y nuevas terapias, psicólogo y temas de tratamiento con algún sistema que palia la tema, bueno ya sabéis, algunas de las personas que vomitaban por el camino y demás. Bueno, pues en el día de hoy vamos a tratar la alfa 23, me salto la 22, puesto que la 22 era una alfa en la que no metían contenido, el contenido era mínimo, puesto que se dedicaban a arreglar bugs y a meter cosas que a lo mejor eran necesarias. Por ejemplo, como esto, a mi me molestaba muchísimo, siempre lo tenías aquí abierto esto, esto lo han metido en una pestaña para poder abrirlo o cerrarlo, o pues por ejemplo, yo que sé, mirad, por ejemplo esto. Aquí en mi prisión, por ejemplo, si tú tienes este cuadrado, antes, para poder hacer ahora una ubicación aquí, tenías que hacer Fundation, y coger esto, poner así, y gastabas otra vez todo. O sea, en pared, esto es una de las cosas más caras que hay, o sea, tú hacer un espacio, pues como puede ser estas zonas de prisiones, es bastante caro. O sea, mirad, por ejemplo, hago esto así, y tú ahora a lo mejor al principio, 4200, si empiezas una partida nueva, es demasiado. Entonces, esto pues poco a poco lo vas gastando. Bueno, pues como veis aquí, han metido una opción en la que nos permite meter solo el suelo, por ejemplo, hago así, que a lo mejor estas zonas, ya sabéis que las tengo, o las quiero poner para zonas de seguridad. Bueno, además tenemos que ponernos una puerta, así que vamos a ponerle, pues, de Staff Door, vamos a ponerle un objeto, puerta de Staff Door, y la vamos a poner aquí mismo. Y ellos vienen aquí, no gastan la totalidad de lo que es paredes, suelo y demás. Y bueno, de esta forma, es que de la otra forma era como que lo tiraban, tenías que pagar doble, era una cosa como un bug un poco absurdo. Había veces incluso que no se creaban y tenías que volver a pagar por encima, y era cosas que no tenían mucho sentido. Bueno, la alfa de hoy va sobre acceso a sistemas remotos, o sea, el acceso remoto a algunos sistemas. Como por ejemplo el control de puertas, o de cámaras, de las cámaras de vigilancia, que eso era algo que se echaba bastante de menos. De hecho, no tengo ninguna montada porque no funcionaban, y estaban siempre, de hecho, mira, vamos a poner una. A ver, vamos a ver dónde estaba, esto debe estar en utilidades. Mira, tengo aquí tres. Vamos a poner, por ejemplo, una aquí en esta sala. De hecho, le están dando la espalda a la profesora, que sí que la vamos a poner aquí, para que los vigile. Bueno, cuando la monten, os daréis cuenta de que se quedará como con un triangulito, ¿no? De que no funciona. Más cosas. Entonces, primero tenemos que encontrar la ubicación. Ya sabéis que el sitio original donde quiero poner yo el tema de control de cámaras, era en estas zonas. Bueno, ya sabéis que esto es el campo de, o al menos un amago del campo de Dajau. El campo de prisioneros, ¿no? El campo de concentración. Y entonces, la única zona de, digamos, de vigía, aparte de las personas que deambulaban, los guardias que deambulaban por aquí. Pues, digamos que, de las únicas zonas que había, de vigilancia a vigilancia, eran las torretas. Por la mitad también hay alguna, de hecho, debería de poner alguna por la mitad, no vendría mal. ¿Esto lo están haciendo aquí? Sí, vale. Bueno, no vendría mal porque, de hecho, me va a hacer falta. Me va a hacer falta, pero no lo vamos a hacer en el capítulo de hoy. Vamos a poner aquí uno nuevo, ¿vale? Como el que está aquí. Vamos a hacer una sala de estas, una sala de seguridad, para tener una extra más, con una zona con un monitor. Vamos a ponerlo a hacer ahora. Aunque antes de nada, vamos a empezar a poner a desbloquear, ¿dónde está esto? En burocracia, el nuevo sistema, que es, pues, el remote access, ¿vale? Que lo que hace, pues, es eso. Es una nueva tecnología, que en vez de tener muchos policías dando vueltas por ahí, por ejemplo, lo vamos a poner aquí. Y os voy a poner el ejemplo de, ¿para qué nos va a venir bien el control de puertas remoto? Que está muy bien. Y la verdad es que incluso han metido cosas con las que se han pasado. Mirad, aquí tenéis la cámara, ¿veis? Como no, aunque había, esto no funcionaba, aunque tengas un tío aquí. Esto que esté en verde significa que alguien lo está controlando. Pero no funcionaba hasta esta alfa que han metido. Es la 23. Pero ya existe la 24 y este mes estamos a acabar y pondrán la 25 también, porque estés no fallan. Van a alfa por mes. Entonces, lo primero que podemos hacer, vale, todo esto, tengo esto a reventar. Yo no estoy, incluso he puesto esta fila nueva de ellas. Yo creo que esto debe tener una capacidad máxima y se me ha ido la olla, no sé en qué momento se me ha ido la olla con los capacitadores estos. Porque he puesto una fila entera y no ha bajado nada de la línea. Así que espero que no se me corte la corriente ahora, porque la verdad es que no sé dónde poner una nueva cosa de estas. Bueno, pues os decía un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver. Mirad, aquí. Este es un ejemplo, claro. Yo tengo un guarda aquí, ¿vale? Y este tío me puede abrir la puerta que tiene aquí. Yo lo tengo haciendo incluso aquí una patrulla. Lo podéis ver aquí en deployment. En... a ver, patrullas, ¿dónde estaba esto? Veis que va de un lado a otro. Lo puse así, para que cuando llegase aquí, dijese, va, a lo mejor puedo abrir esta puerta. Pero no. Va a tener que venir otro guarda a abrírsela. Y incluso, pues, a este también. Este se... a todo esto se va, porque habrá quedado libre. No creo que esté ahí, porque si no, no lo hubiera abierto. Vale, vamos a darle aquí velocidad a esto para que venga el poli. Tiene que venir un poli extra a abrirles. Entonces están ahí perdiendo el tiempo y me hacen perder el tiempo a este guardia. Es un guardia que tengo libre, que no tengo asignado a nada. A los guardias que tienes asignados no pueden ir a abrir este tipo de puertas. O aquí también se da el caso. La gente se me apelotona aquí. Entonces tengo que tener un guardia siempre puesto aquí en algún lado. De hecho, seguramente aquí tenga algún tipo de... No sé por qué tengo un guardia ahí y no tengo ningún tipo de patrulla ni nada. Seguramente esté ahí siempre por el tema de que vienen nuevos presos y estas historias. Bueno, aquí vamos a hacer también una cosa. Que es el tema del vallado. Mira, vamos a empezarlo ya, de hecho. Voy a poner, porque quiero probar el control remoto, de las puertas para los coches. O sea, para los camiones que vienen. Entonces, vamos a empezar a hacer cosas. Quiero montar un par de cosas en este vídeo para enseñaros cómo funcionan los nuevos sistemas. Lo primero que vamos a hacer va a ser... Vamos a hacer una nueva habitación aquí. Ahora os explicaré por qué. Vamos a hacer aquí una... Lo que pasa es que es un poquito un espacio reducido. Ya es que pasa todo el mundo por aquí. Así que ahora esta puerta... La voy a poner normal, ¿vale? Para que solo vayan los policías a todo esto. ¿Me han puesto los materiales? Sí, vale. Solo quiero que tengan acceso por ahí. Vamos a ponerle que sea una habitación de seguridad. Vamos a ponerla así. Y para que la gente que antes me venía por ahí... Pues, por ejemplo, los que me quieran venir aquí. Por ejemplo, ¿tú dónde vas? No puedes ir a ningún lado. Ya te has perdido. Bueno, pues le vamos a poner una puerta aquí, por ejemplo. Que también sea un jail door. Que lo abren solo los policías. ¿Vale? Las staff doors, las verdes solas, abren... Las puede abrir cualquiera del personal. Menos los presos. Y las jail doors solo la pueden abrir los guardias. ¿Vale? Entonces por eso siempre puede haber problemas. Y está muy bien lo del tema del control remoto de puertas. Bueno, vamos a poner aquí también... Que sea una sala de seguridad. Y a ver, ¿qué era necesario para la sala de seguridad? Necesitamos mínimo de un 4x4, que eso lo tenemos ya. Necesitamos un escritorio, una silla. Y la historia está para conectar... A ver, vamos a ver. Esto supongo que estará en utilidades. El CTV monitor lo vamos a poner aquí. Vamos a ponerlo... Venga, vamos a ponerlo ahí. Vamos a poner ahora una silla. A ver dónde está. Porque... Yo la verdad es que... Estaba viendo un par de cosas, ¿no? Antes de empezar a grabar el vídeo. Y dije... Joder, cualquier persona que empiece nueva en el juego... La verdad es que tiene... Muchísimas cosas. O sea, para mi gusto... Demasiadas cosas como para una persona que sea nueva. Vale, vamos a poner esto aquí. El escritorio. Necesitamos un escritorio. Y esta cosa también. O sea, pues esto lo ponemos ahí. Bueno, una vez esto esté así... Supongo que tendremos corriente aquí puesta. Vale, ya tenemos la corriente. Y eso lo he dicho. Pues la verdad es que para un principiante... Tiene muchísimas cosas. Pues le estaba contando... A un amigo mío le estaba contando... El itinerario, ¿no? Y dice... Pues ahora, a primera hora... Se van a duchar y tal. Y para que las duches funcionen... Tienen que pasar X. Y para que... Pues una persona... No desagüe el agua... Pues tienes que montar tal, ¿no? Poco a poco vas descubriendo todo... Pero no es fácil. Sinceramente, no es fácil. Y esto yo creo que lo habían arreglado... Lo de los doctores. Pero por lo que veo, no. Voy a mandar ahí uno... Si pero tengo que estar mandándolo. Esto sí que era un fallo... Que deberían arreglar. Esta puerta no sé por qué está así... Porque... Es de Staff Door. Así que podría ir cualquiera. Vale, entonces... Una vez tenemos esto hecho así... Esto lo he puesto a acordaros. Simplemente para... Que la gente que venga aquí... Se me ha... O sea, los que vengan aquí... A cortar los árboles... Pues puedan venir ya directamente por aquí. Este espacio ya lo usaré para algo... A lo mejor alguna zona de seguridad más amplia. Esta zona de seguridad la hago así... Simplemente porque... El control de puertas... Tiene una distancia límite. Entonces quiero estar un poquito... Más abajo, hombre. Me compensaba más tenerlo aquí. Quizás... Para otro momento... Mueva esta zona de enfermería... O haga la morgue en otro sitio... O haga una zona de seguridad... Más centrada, ¿no? Pero bueno... Pues ahora mismo es lo que hay. Lo que sí espero es que esto no me reviente... Antes de acabar el vídeo... Porque no tengo dónde ponerlo, ya digo. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo... Lo que es la zona de seguridad... Vamos a poner las cosas que necesitamos... Pero en vez de poner... Ahora mismo... Lo que es el control de cámaras... Que seguramente pondremos uno... Vamos a poner el otro... El burocracia... Esto ya se ha desactivado, ¿vale? Entonces vamos a poner... El nuevo objeto... Que es en utilidades... Es el door control, ¿vale? Ya veis aquí que este es un poquito más... Distinto... Este es más grande... Y a todo esto lo han cambiado... Aquí, veis, me entran dos... Vale, pues vamos a ponerlo... Si ahí me entran dos... Bueno, de esta forma me entrarían seis... Pero no sé si me interesa tener seis... La verdad... Vale, vamos a poner uno de momento... Vale, vamos a poner ese... Y luego necesitamos... Pues lo de antes... Vamos a pillar objetos... Vamos a poner esto, por ejemplo, aquí... O sea, aquí mismo... Esto por aquí... Eh... Un escritorio... Lo que me estorba ahora un poco... En realidad son estas cosas... Pero bueno... Vamos a poner el escritorio aquí... Más la silla... A ver, ¿dónde está la silla? Aquí... Le voy a poner otra silla también... Aquí delante de esto... A todo esto lo están poniendo así... No puede ser... Que me lo estén poniendo así de mal... No, esto aquí no... No, espera, no, hombre... Ah, vale, la gira ahora... Vale, perfecto... Un segundo... A ver si me deja poner la silla mejor... Más cerca... Es que no sé si lo dejará montado... Se verá por debajo... Espero que quede así... Porque así quedará bien... ¿Veis? Ya viene... Eh... Directamente viene un guardia ya a controlar esto... Entonces... Vamos a ver... Vamos a empezar ya a poner esto... Vamos a... Para que lo veáis... Por ejemplo, esta puerta... Aquí está el tío trabajando... Pero esto no... Tiene que venir alguien a abrirlo... Bueno, pues... Para que nosotros ahora podamos abrir puertas... Tenemos que ir a... Utilidades... Y aquí donde pone la nueva... Esto que es Connect... Pinchar... Desde aquí... Y arrastrar a qué puertas queremos que se controlen... Bueno, pero nos falta una cosa... No simplemente se abre... Necesitamos... El... El Dor Servo... Que básicamente es esto de aquí... No sé cómo ponerlo... Si así... A ver, vamos a ponerlo así... Vamos a poner, por ejemplo, otro aquí... Yo creo que... Más bien encima, ¿no? Sería más bien ponerlo un poco... Como encima de esto... Vamos a ponerlo ahí... Esta que es una puerta súper conflictiva también... Vale, a ver hacia arriba... Pues lo ponemos aquí... Más puertas que por ejemplo... Por ejemplo, estas puertas las tenemos abiertas... Simplemente por el hecho... De que... De que... Para que no... Que la gente no esté perdiendo el tiempo... Al igual que esta... O sea... De esta forma ahora mismo podremos controlarlas... Y será pues algo que está... Muy bien... La verdad es que es un añadido que está de puta madre... Pero aquí por ejemplo... No podríamos poner porque tengo alambrada... Aunque bueno... Supongo que sí se puede poner... Pero quedará un poco feo... De todas formas lo vamos a poner... Vamos a poner esa ahí... Y entonces ahora... Lo que así hacemos es... Entramos en las utilidades... Damos a... Conectar... Y conectamos esto... Con esto... Este con este... Uy, espérate... ¿Por qué me sale... El cable? Vale, es que no sé por qué sale el cable así... No sé si es que es algún pequeño bug... Vale, vamos a poner otro... Por ejemplo, a esta puerta de aquí otro... Ah, bueno, que no tengo el... Vale, a ver de aquí... Aquí... A las nuevas... ¿Había puesto aquí o no? ¿Dónde había puesto? Aquí... Ponemos otro aquí... Y no sé si puse más... Bueno, a ver si se ve ahora... ¿Veis? Ahora mismo... En utilidades... Lo que pasa es que debería de verse... Vamos a ponerlo así... Cuando se ve en rojo... Simplemente significa que está funcionando... Y cuando está en azul... Es que no está funcionando... Pero no tiene que venir nadie aquí a abrir... ¿No ves? Este tío ahora querrá salir... Y el tío se lo abre... Perfecto... Esto nos da... Muchísimas facilidades... Y pues eso... Ahora mismo, por ejemplo... Esta puerta... La puedo poner en... En opción normal... A ver... Para un momento... No, vale... Que le di a... No le di a esto... Le di a lo otro... Este... Lo pones en opción normal... Y si el tío quiere salir... Pues que salga... Aquí, por ejemplo... Voy a explicaros otra cosa extra... Al final puse aquí el... El esto... ¿No? Bueno... Pues vamos a... Lo que vamos a hacer es desmantelarlo... Para... Vamos a hacer unas paredes normales... Eh... A ver... Brick wall... No, espera... Eh... Vamos a demoler esto... Y esto otro de aquí... Y ya vamos a empezar también a hacer... Lo que quería hacer aquí... Para enseñaros más cosas... Quiero poner esto por aquí... He dejado ese cacho de verja... Simplemente para marcar hasta donde... Hasta donde quiero que llegue... Vamos a poner por aquí el muro... Por aquí para arriba... Y... En objetos... Luego tenemos que poner la road gate... Que llega... Pues justo... Llega hasta ese sitio justo... Esto se puede girar... A ver... Sí... Este... ¡Uy va! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Madre mía! ¡Qué... ¡Madre mía! Aquí sí que se me ha ido la olla, eh... Justo he puesto esta historia... Bueno, da igual... No importa... Se me ha ido la olla... Al quitar esto... Y al no haber cerrado ninguna de estas puertas... Ahora la peña se me habrá alterado... Bueno, voy a... Activar... Voy a poner aquí también más... Eh... Cosas de estas... Voy a poner aquí una... Aquí otra... Vamos a poner esto... En estado normal... Vamos a ponerle más conexiones... Desde aquí... En utilities... A ver... Supongo que me llegará... Vamos a ver si llega... Vale, bueno... Todavía... Vamos a esperar un momento... Que tiene que conectarlo... Vale... Esto vamos a... Desmantelarlo también... ¿Tú dónde quieres ir? Mira, este se me va a escapar... Fijo... Sí, sí... Se está escapando... Y el policía le abrió... Con... Con todas, eh... Madre mía... Ah, mira, espera... ¿Qué por ahí? O sea... Y lo atrapó el... El tío este... Esto es nuevo, eh... No sabía yo de esta historia... Bueno, vamos a ver... Muros... Vamos a poner más muros... Vamos a poner... Muro hasta aquí... Y... Ponemos la puerta grande... Que acabamos de coger... Y la ponemos aquí... Vale... Ahora pillamos... El... Nuevo Dorservo... Lo vamos a poner aquí... En principio... Estoy poniendo todos estos arriba... Vale... Entonces ahora... Otra vez lo mismo... Venimos desde aquí... Utilities... Ponemos el Connect... Desde aquí... Hasta este... Conectado también aquí... Eh... Tiene un límite... ¿Vale? O sea... Tiene un límite de... O sea... Puedes poner las conexiones que tú quieras... Pero no puede hacer funcionar todas a la vez... El tío... Digamos que tiene un límite... Ponemos esta ahora... Y lo mismo... Para aquí... Pero que no lo han llevado... A ver si lo ponen... Vamos a darle a esto rápido... Para que lo montéis rápido... Vale... Y lo conectamos ahí... Vamos a ponerlo normal... Vale... Entonces... Ahora... Una cosa que podemos hacer es... Eh... En vez de que me abra... Esta puerta... Esta puerta... Cada puerta... El tío tenga que abrir una... Lo que podemos hacer es... Ponemos una conexión... Y cuando el tío vaya a abrir esta... Que al abrir esta... Se abra esta... Y al abrir esa... Se abra esta otra... Creo que es así... Como lo tengo que poner... O sea... Una vez se abre esta... Cuando esta conexión... Que veis de arriba... Llega ahí... Me abre esta de aquí... Y cuando esta se abre... Se abre la otra... Pero solo... Sería en este camino... Entonces tenemos que hacer lo mismo... Para el otro lado... Tenemos que conectar aquí... ¿No veis como se ponen? Se abren todas a la vez... Y esta... Ahí... A ver... Espera un momento... Utility... Servo... Desde aquí... Hasta aquí... Entonces... Ahora vamos... Lo vamos a ver... Lo que pasa es que no me... Puede mantener esto así abierto... Porque si no la gente... Se me va a querer ir... Mirad hasta aquí... Reventado... Es que esto por ejemplo... No me lo puede mantener así... Totalmente abierto... Este está conectado... Está conectado... Pero la puerta... Está como si no funcionase... Algo raro ha pasado aquí... Algún tipo de... De bug está hecho ahí... Como si la puerta no estuviera... Y la puerta si está... Y esto por ejemplo... No puede estar así... Las puertas no pueden estar... Ahora mismo si totalmente abiertas... ¿Tú qué? ¿Estás trabajando bien... O me estás trabajando mal? A ver... Vamos a eliminar alguna cosa de estas... Porque esto no puede quedarse así... A ver... Vamos a ver... Utilidades... Ahora como hago para quitar... Ah mira... Vamos aquí a limpiar las conexiones... Y ya está... Limpiar conexiones... Limpiar conexiones... Vale... Entonces ahora mismo simplemente... Abre las puertas... Por orden... Vamos a decir... Vale... Ahora si está funcionando... Algo raro estaba pasando... Yo creo que algo... Algo fastidia aquí... Pero... Ya os digo que se puede hacer... O sea... Cuando el tío... En vez de abrir... Esta puerta... Luego la otra... Y luego la otra... Pues simplemente... Abre esta y se abren todas... Y si abren esta... Pues se abren todas hacia allá... Pero como aquí... Justo a la salida... Mejor las dejamos individualmente... Y ya está... Pero no están conectadas... Ahora mismo... Así que vamos a poner... A ver... Utilidades... Vale... Ese está conectado... Vale... Este sí está conectado... Aquí sí... Este no está conectado... Lo mandamos otra vez... Y este para aquí... A ver... Este sí está conectado... Entonces simplemente tenemos que ver... Se supone que están conectados... Hay que fijarse bien... Porque si no... Ya veis lo que me acaba de pasar a mí... Liada y... Y vamos... O sea... Esto luego no hay que lo arregle... Vale... Vamos a limpiar esto ahora... Vamos a demoler este cacho... Y este cacho también... Voy a pedirle ya... Que me ponga... Las puertas... Vale... Esta aquí... Y esta aquí... Aquí vamos a hacer lo mismo... Le ponemos los... Los servos... Vale... Para que el tío... Cuando venga el camión... Me abra y me cierre las puertas... Esto también tendremos que hacerlo mejor... Porque así no es que me guste mucho... Y esto ha quedado como el culo así... Esto en realidad está mal puesto... Está al revés... A ver... Quiero ver cómo queda esta... Vale... Esta estaría bien... Pero la otra está como si estuviese al revés... Vamos a decir... Al menos queda un poquito... Peor... Venga a ver... Vamos a acabarlo... Vamos a poner los muros hasta ahí... Y el muro hasta aquí... Vale... Vamos ahora a hablar... Del... Bueno... Vamos a... Voy a esperar a que acabe eso... Y vamos a hablar ahora del tema de las cámaras... Vamos a poner algunas cámaras... Vamos a poner... Por ejemplo... Vamos a poner una cámara aquí... Una aquí... Otra aquí... Otra aquí... Y vamos a poner una aquí... Esta la vamos a poner en el medio... Y vamos por ejemplo... A poner una aquí en la cocina... Vamos a poner una... En lo que es el comedor... Y aquí en este comedor también... Vale... Simplemente para ir controlando todo... Entonces ahora cuando monten todo... Hacemos exactamente lo mismo... Pero... En vez de con el... Con el tipo este... El que tenga el control system... Pues lo hacemos con... Los del CTV... Que ahora mismo pues los tengo aquí... Pero puedo poner en otros sitios... Vamos a darle a esto más velocidad... Eh... Mientras van acabando... Vale... Vamos a poner aquí... Vamos a poner esto en modo normal... La verdad es que está bastante bien el tema este... Puedes hacer... Muchas cosas... Se te pueden ocurrir muchísimas cosas... De hecho... Mirad por ejemplo... Han añadido esto también... Que es que... Va por presión... O sea... Envía una señal... Que lo que hace es que abra la puerta... Por presión... O sea... A los que habéis jugado a Minecraft y muchas cosas... Este tipo de sistema... Os debería de recordar al resto... Vale... Para que lo tengáis claro... Este sistema que han metido... Se puede hacer cosas básicas... Como... Enciende aquí... Y... O sea... Dale a la palanca esta... Y se enciende allí... Una luz o lo que sea... O se levanta un pistón... O lo que sea... Pues lo mismo... Para... Para estas cosas... Pues tienes aquí el tema de... Presión... Tienes las cosas normales... O tienes también... El door timer... Que esto lo podríamos poner... Hay cosas básicas... Que son como... Por ejemplo... Lo de presión... Lo de las puertas... Que se abran en horarios... Pero tienes que tenerlo todo conectado... Esto os lo enseñaré en otro vídeo... Si no este vídeo se va a hacer larguísimo... Eh... Bueno... Si no... A lo mejor ponemos para una puerta... Aunque sea... Para que lo veáis... Y luego ya aquí han metido cosas distintas... Luego también han metido... Cosas distintas que son de... Ya pone ahí... Veis... Avanzado... Para... Solo para arquitectos... Dice... Bueno... Son como... Pues... Liadas... Digamos que... Son circuitos... Y cosas raras... Cosas de lógica... Cosas como de programación... ¿No veis? Ahí que pone... Eh... Este... Este circuito lógico... Eh... Puedes hacer como... Cosas... ¿No? En plan... Si yo enciendo... La luz aquí... Con este conmutador... A esta luz... Le dice que no... O le dice que... O va... O si no se enciende esta... Que se encienda la otra... Cosas así... ¿No? Cosas en plan lógicas... Un poquito complicadas y además... Pero bueno... A ver... Yo esto lo voy a poner ahora por primera vez... No estoy seguro si va a funcionar... Pero bueno... Lo vamos a poner... Para que no tengamos que tener policía... Vamos a ver si... Y... Se supone que ya os digo... Que esto tiene una longitud máxima... Pero... Eh... Tengo curiosidad por saber si esto funciona así o no... Porque no me he fijado bien... Ya lo veré luego... Porque esta partida tengo que volver a empezar... Porque se me ha escapado gente... Y esto es penalización y tal... Así que esta partida tengo que empezar... A ver... Vamos a ver... Eh... ¿Dónde estaba esto? Utilidades... Vamos a pillar... Las conexiones... Conexión hasta aquí... Y conexión hasta aquí... Vale... Todo esto... Para que no tenga que haber policía aquí... De ningún tipo... De esta forma... Esto está cerrado totalmente... Y aquí... Lo que vamos a poner por ejemplo es... Eh... Vamos a contratarlo... De hecho... Vamos a pillar uno de staff... Vamos a pillar a... A uno con perro... ¿Por qué voy a pillar aquí a uno con perro? Lo tengo que poner con patrulla... Todo esto... Eh... Vamos a ver... Vamos a poner primero la patrulla... A ver... Deployment... Dog patrol... Ponemos aquí... Vamos a poner así este tramo... ¿Vale? Y pinchamos encima... Para que haya aquí una patrulla de... De perro... ¿Por qué? Diréis... Bueno... Pues porque resulta... Que no sé si en la alfa 21... O en esta alfa... Que lo han estado comentando en este vídeo... Los camiones... Que traen... Eh... Traen contrabando... Entonces... Si tú tenías todo medio controlado... Para que esto no pasase... Ahora en los camiones... Eh... Vendrá... Y el perro... Pues lo podrá oler... Y lo detiene... Digamos que lo detecta... A tiempo... ¿No? Bueno... Pues eh... Si no lo detecta... Que supongo que habrá una probabilidad... De que no lo detecte... Porque a lo mejor... No está de turno... En ese momento se cansó el perro... Y se va... Y entre que va y viene... Entran camiones... Bueno... Pues la comida... Y demás... Eh... Sabéis que aquí... El personal tiene acceso... O sea... Aquí tenemos trabajadores de la prisión... Limpiando... Y haciendo cosas... Y llevando la comida... Y cosas de estas... ¿No? Bueno... Pues tienen acceso a lo que son las cajas... Y digamos que tienen acceso... Pues a todo... A todo tipo de drogas... Además de eso... Ahora... Cualquier zona del perímetro... O sea... Cualquier zona... Que tengas... Muro hacia el exterior... La gente... Digamos que... Va a haber algún tipo de contrabando... Que es que la gente viene... No se va a ver... Simplemente... Se da por hecho... Van a venir gente de fuera... Y van a lanzar... Cosas... Al muro... ¿Vale? Entonces... Ahora... Aquí antes no venía la gente... Para nada... Ahora los presos van a venir... Van a dar como una vuelta por aquí... En plan... No pasa nada... Si... No pasa nada... Pero están viniendo... A buscar drogas... O lo que sea... De hecho lo vais a ver aquí... Ahora en contrabando... Fijaros... En las últimas 24 horas... Por ejemplo... Aquí tengo unas cosas... ¿No? Tengo aquí... Cigarrillos... Bueno... Pues vamos a comprobarlo... A ver... Estos cigarrillos... Por ejemplo... Lo han robado en la zona de visitantes... Pero estas... Estas drogas... Que fueron detectadas aquí... Por el perro... Porque claro... Aquí tengo patrullas de perros... Fueron detectadas aquí... Ya veis... Esta es la distancia máxima que tiene... O sea... Aquí no hay nada... Pero por ejemplo... Aquí... En... 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 En otras zonas... Digamos que les queda más a mano... Y es menos... Eh... Cantoso que van a buscarlo... ¿No? Como digamos que pueden pasar por aquí... Y la cogen... Porque las drogas le llegaría por ahí... Vale... Vamos a un momento... Mirad... Voy a poner así... A ver si... Se cuadra que... Hay alguna... Hay alguna que haya sido... No vais a mirar... Por ejemplo esta... A ver... No hombre... Esta no... A ver... La acabo de ver ahora... Y no lo encuentro ahora... Bueno... Que ha salido aquí... O sea... Que ya veis que está muy cerca... Y ahora... Porque he puesto esto de esta forma... Y no va a ser posible... Pero bueno... Bueno... Estas puertas... No sé si me lo está abriendo esto o no... El door servo... Es que se abren solas... No estoy seguro... 100%... No veo que parpadee esto... Ni nada... Tengo curiosidad por saber... Si estas siguen funcionando o no... Luego hay unas puertas... Como estas... A ver si las encuentro... Las remote door... Que no se abren con llave... Solo se abren estas puertas... Con el tío de... Con el tío este... Vale... A ver... Utilities... Vale... Las que se encienden en rojo... Son... Las que están funcionando en ese momento... Porque la está usando en ese momento... Esa de ahí arriba... Que es muy importante... Al menos está funcionando... La de ahí también... Que se ve que se está usando... Bastante... Pero la de las puertas principales... No se ve que estén funcionando... Pero si se están... Bueno... Ahora mismo justo no hay camiones... Vamos a esperar en un momento... A ver si viene algún camión y se ve... De todas formas ya os voy a comentar... Lo de las cámaras que... Nos lo he puesto al final... Utilidades... Conexión... Bueno... Pues ponemos desde aquí... Conexión hasta aquí... Y esto debería funcionar... Lo mismo para la otra... Vamos a ponerla aquí... Esta no sé si llegará... Pero bueno... Vamos a ponerlo igual... Vale... Esa está ahí... Y lo mismo... De este lado... Vamos a poner esta aquí... Esta de la cocina... ¿Veis que esas ya estaban funcionando? Ya se la ha quitado... Y incluso tiene movimiento... Que yo pensaba que eran fijas... Y tiene movimiento... Que esto está muy bien... Vale... No sé si tenía alguna cámara extra... Por aquí... Esta de aquí por ejemplo... Vale... Funciona ¿no? Está funcionando... Perfecto... Me falta una aquí... Vale... Y ya veis... Las cámaras pues ahora no parpadean... Están conectadas... Y esto pues... Evita que tengas que tener policías... Y de alguna forma... Digamos que te ahorra dinero... O sea... Digamos que podrías gestionar la presión... Un poco mejor... Estas están conectadas también... Bueno esta no sé por qué... No está conectada... ¿Y vosotros qué hacéis aquí? Estas que vinieron a darle una paliza... No era el equipo de limpieza... ¿Qué ha pasado aquí? Se ha escapado alguno... ¿No? ¿Dónde estaba? ¿Cómo ha llegado este tío aquí? Esto de las puertas... No es que esté funcionando demasiado bien... Diría yo... Creo que le está abriendo a todo el mundo... Creo que el tío... Le está abriendo a todo el mundo... Este tío lo está abriendo... Abre todas las puertas... No le está llegando la señal... Algo raro está mal hecho... Pero bueno... Lo iré mejorando... Yo ahora lo veré por mi cuenta... Quizás no funcionen... En determinadas distancias... Aunque debería de ponerlo... Mira por ejemplo... Esta sí la ha abierto... Pero esta no... Esta sí la abrió el tío... Mira ahora esta... Bueno ahora justo ha pasado... Que la he abierto ese... A ver si lo puedo ver... Es que mira... ¿Por qué esta gente viene por aquí ahora? Esto... Algo raro ha pasado... Creo que cuando he quitado esto... Algo he hecho mal... Y por eso están saliendo de ahí... Creo que es por... Lo del deployment... Que aquí... Debería tenerlo solo del staff... Que yo aquí seguramente tenía esto... Aquí puesto con... Eh... Staff... Aquí por ejemplo lo podemos poner también... Pero vamos... Que le están abriendo... Esto no es muy normal... Que le estén abriendo así... Porque si a esta gente... Lo tengo que probar mejor... Pero bueno... Más o menos... Eh... Os vais quedando con el tema de la idea... Estas puertas... Ya os digo... Se abre cuando le da la gana... O también se están abriendo solas... Eso parece... A ver... Mira por ejemplo... A ver... Para ahí un segundo... Utilidades... A ver si pillo esto aquí... Ahora vamos a darle al play ahora... Lo que hay que ver es fijarse... Si... Se encienden rojo... Determinadas puertas... A ver... Vamos a darle a esto rápido... O sea... El flujo llega... Porque se ve que el flujo llega... Pero hay algunas puertas... Ah mira... Ahora sí que está funcionando... ¿Veis? O sea... Sí estaba... Sí estaba activándolas el tío... Y este por ejemplo... ¿Qué le ha pasado? Se ha quedado aquí petado el chaval... ¡Muévete hombre! Esta puerta por ejemplo... ¿Por qué no se abre? Nada... Están esperando todavía... Para los sports... Pero no sé por qué... Están intentando venir por aquí... Este tío no le abre... No sé si es que no le está dando la capacidad... Le ha venido el guarda a abrir... Un poco... Está funcionando un poco a medias... Vamos a decir... Por ejemplo... Ahora justo... Sí le ha abierto... O sea... Le ha abierto el tío de... De aquí arriba... Bueno... Los CTVs los tengo... Menos este... Vamos a ponerlo... No sé por qué este no está funcionando... ¿Será porque no tiene luz? No, luz sí tiene... A ver... Le vamos a dar a... A limpiar las conexiones a este... Ahora sí... No sé por qué... No estaba funcionando... La conexión sí la tenía... Pero no sé por qué no le daba la gana de funcionar... Bueno... Y... Yo creo que ya está... ¿No? Creo que todo lo que tenía que comentaros en este vídeo... Ya está hecho... El tema de las drogas... Ya os digo... O sea... Veréis a mucha gente... Que se desplazan a sitios que no deberían... Como por ejemplo aquí... O sea... Aquí no vienen a nada... O sea... Antes no venían aquí... Absolutamente a nada... Y pues ahora sí vienen... Y de hecho lo que quería... Es ver a alguien... Que se fuera a dar una vueltecita por ahí... Que se viera claramente al tío... Dando una vuelta... Y entonces cuando se va... De dar un... De dar su vueltilla... Pues lo que hacemos es... Lo registramos... Y normalmente siempre suele llevar algo... ¿Sabéis? ¿No? Clicamos sobre... El personaje que nosotros tengamos por aquí... Y le damos a registrar... Y pues... Lo que sea... ¿No? Bueno pues... Esto creo que lo vamos a ir dejando por aquí ya... Esto de las puertas... Tengo que verlo yo mejor... Pero bueno... Para que tengáis... En mente... Que sí se puede hacer... Que pueden hacer un montón de movidas... Eh... Ya os digo... También se puede poner la historia esta del... A ver dónde está... El door timer... ¿Vale? Por ejemplo... Quiero que se abran las puertas... Para hacerlo todo más profesional... ¿No? Por ejemplo... Coges y dices... Pones aquí... Esta historia... Y... Le mandas... Eh... Le mandas corriente... ¿Vale? Eh... Desde lo que es el control de puertas... Lo pones por ejemplo aquí... Pones esto aquí... Mandas un cable hasta el conector... Y del conector... Mandas... Eh... Los... Los servos... ¿Vale? Los dos servos estes... Manda las conexiones a esta puerta... Y a esta puerta... Y le dices... Que se abra por ejemplo... En mi caso... Para desayunar... Que se abra a las 8... Y se cierre a las 10... Por ejemplo... Y de esta forma... Pues se hace todo como más profesional... Y muchas veces... La gente que está aquí... Vale... La gente que está... Cuando está vacío... Mucha gente tiene tiempo libre... Y se viene a sentar aquí... Y bueno... Pues de esta forma... También los obligamos... A que se sientan a lo mejor... En las yardas... Que estén aquí todos más sentados... Y en vez de estar sentados en la cocina... Y esas cosas... ¿No? Bueno pues nada... Eh... Hasta aquí el vídeo de hoy... Eh... Tendré que subir en estos días... También la siguiente alfa... Que... Creo que también trae algunas cosas interesantes... Sobre todo... Lo que es al... Al público... En general... O sea... Se ha abierto más a los modders... Parece ser que todo... Es configurable por uno mismo... O sea... Los objetos... En plan una silla... La puedes configurar como a ti te dé la gana... O sea... Hacer el diseño que tú quieras... Y luego ya... Hablando... Luego ya parte de eso... Ya no sé... Si han metido más cosas... Eh... En esta siguiente alfa... En lo que es... En tema juego... ¿Vale? Así que... Pues nada... Eso lo he dicho... Espero que os haya gustado... Nos vemos en el siguiente... Hasta otra...